Club Rotario de Cozumel lleva a cabo una colecta para apoyar a migrantes que pasan varias semanas en la estación de migración en la espera de que se resuelva su situación. Sugeiris Grave, presidente de dicho club, invita a la comunidad a ayudar en esta causa. Esto lo estamos recolectando durante esta semana, el día 14 tenemos como límite, en donde estamos pidiendo cosas de paraseo personal, cepillos de dientes, pastas, pero en general lo que más están requiriendo son cosas para pasar el tiempo, juegos de mesa, libros, revistas, cuadernos de dibujo, colores, trayolas, e incluso algo de ropa para niños. Pero pues por la situación como está ahorita la pandemia, pues sí tenemos mucho cuidado con lo que es la ropa, entonces le estamos dando un poco de prioridad a los artículos de entretenimiento y de aseo personal. Y entregaríamos el martes 17, así que tenemos chance estos días que quedan para poder recibir todavía más artículos. Destacó, la respuesta ha sido buena. Estamos recibiendo en especie, no mucho, pero sí estamos recibiendo efectivo para hacer compras, entonces nos hemos dado la tarea de hacer compras en volumen de cepillos, pastas, jabones, entonces sí estamos teniendo una buena reacción por parte de la comunidad y de los amigos del club. Así mismo recordó a la población en general participar en el bazar comunitario del huerto a tu casa. Le estamos dando seguimiento a lo que es el bazar comunitario, que es el huerto a tu casa. Se está haciendo cada 15 días, lo hicimos el 8 de agosto, el siguiente es el 22 de agosto. En ese bazar se vende la cosecha de las hortalizas que tiene el club rotario para consumo. Y también hay expositores locales, tenemos varios productores locales en donde, pues, entre ellos hay venta de miel, bisutería, jabones, cuadros decorativos con dibujos bordados, bolsas bordadas. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, el domingo 22 de agosto, en la parte trasera de la Iglesia del Sagrado Corazón.